Y en un tremendo partidazo el Madrid terminó eliminando por penales al Manchester City en su propio estadio. Pese a que no contaba con su arquero titular Courtois, Lundin terminó tapando dos penales, convirtiéndose en la figura del partido. Una hazaña del poderoso y favorito Manchester City del Pep Guardiola. Tal parece que el Madrid es el único equipo en el mundo que puede eliminar al City. Rudiger convertiría el penal de triunfo. La emoción en los futbolistas y sobre todo Bellingham tras ganar el partido es alucinante. Parece de película, sus caras lo dicen todo. También celebrarían con su gente. ¡Gracias! 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 David Alaba, futbolista también del Madrid que se encuentra lesionado, reaccionaría así. Courtois también reaccionaría y dejaría este mensaje para Lulín. En fin, de esta manera el Madrid es el único equipo español que queda en competencia y se enfrentará al poderoso también Bayern de Múnich. A tus amigos, a tu familia que están ahí, que te están viendo ahora mismo en directo en el Chilinito. No sé, mandarles ánimo, que son la gente más fuerte del mundo, que estoy orgulloso por ello, que esto va a acabar seguro. Y que vamos a vivir todos en paz, todos, todos. Y hoy vas a poder dormir tranquilo, con la adrenalina. Sí, sí, tomo cerveza. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.